Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El famoso actor Kan Yaman sacudió la agenda al hacer una declaración sobre sus problemas de salud. Kan Yaman, que recientemente ha provocado especulaciones sobre su estado de salud, finalmente rompió su silencio y compartió detalles sobre el tema. El médico de Kan Yaman, en su declaración a los medios, dijo, la razón por la que vinimos a Turquía fue para recibir tratamiento. De hecho, esta declaración sorprendió a sus fans y al público y aumentó la preocupación por el estado de salud de Kan Yaman. Según la declaración del médico, Kan Yaman llevaba mucho tiempo luchando contra problemas de salud y decidió venir a Turquía para recibir tratamiento. Sin embargo, no se dio información clara sobre los detalles de su estado de salud. Después de esta declaración, las especulaciones sobre el estado de salud de Kan Yaman se extendieron rápidamente. Mientras los fanáticos estaban preocupados por la salud del famoso actor, los medios comenzaron a seguir de cerca el tema. Esta declaración del médico de Kan Yaman fue un paso importante para informar a sus fans y al público. Ahora todos esperan más información sobre la gravedad de los problemas de salud del famoso actor y el proceso de tratamiento. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.